Orale esas tortugas y que son las cochinotas, pero al menos saben disfrutar de la vida. ¿Y qué? ¿Quién es? Me dijo que era el que paso. Ay no, otra vez esa cochina rata. Desde que compró los derechos de mis películas ya no puede hacer nada divertido. Ni siquiera puedo empalar a los malos o pobre na... Ay jefecito, ¿cómo está? Les decía a mi asistente lo guapo que se ve. Además no he envejecido nada después de 100 años. Estoy en la alta voz. Solo cállate y escucha embecil. Tu video fue un éxito, así que te destinamos para que revises otra figura. Esta vez será de Spider-Man. Bienvenidos a una vez más. Así como te iba diciendo, entré al baño y parece que el jefe tiene tres piernas. Ay no me di cuenta que ya estábamos caramando. No es que quiera estar de barbero con el jefe, pero bueno. Y bueno, hoy me pidieron que hiciera otra reseña ya que mi video fue un éxito. Y en esta ocasión no vamos a revisar una grandiosa figura mía. En esta ocasión vamos a revisar a mi super amigo Spider-Man. Así que sin más, vamos a empezar con esto. En la parte de enfrente podemos ver un montón de imágenes, casi igual como en mi caja. También podemos ver una ventana donde se pueden ver algunos de los accesorios, tal como en mi caja también. También podemos leer Figure Complex, Amazing Yamaguchi, Power Park Rival Tech, una bonita imagen de este nerd, su amigo de todos los niños y Spider-Man. Y tal como pueden ver, es el segundón de la serie. Y en la parte de al lado podemos ver a Amazing Yamaguchi, Power Park, Spider-Man, más Spider-Man y más Spider-Man. Una imagen de este trepamuros. Y bueno, en la parte de atrás podemos ver las imágenes que se toma este nerd. Bueno, como le encanta tomarse a sí mismo fotos para vendérsela quizás a algún pervertido por ahí. Y tal como mi versión tiene un montón de accesorios. El diseño es mucho muy similar a la mía. Digo, si no está roto, ¿para qué componerlo? Bueno, en la parte de arriba podemos ver casi lo mismo. Figure Complex, Amazing Yamaguchi de Spider-Man, la serie 0-2. Una bonita ventana y también una bonita imagen. En la parte de arriba podemos leer Spider-Man con un gran poder, viene una gran responsabilidad. Ay, sí, cómo no. Y un pequeño globito diciendo, I'm Spider-Man. Ay, no me digas. También viene con el número del bar al cual frecuente este flacucho y también palabras en chino-japonés que no entiendo. Y bueno, aquí ya la figura fuera de su empaque. La mera verdad es que Cayodo se ilusiona a esta figura. Se ve muy bien, tiene un excelente trabajo de modelado, también de pintado, tal como mi persona. Claramente se esperaron con esta figura. Obviamente no es tan buena como la mía, pero... Así que vamos a verlo un poquito más de cerca. Como se puede ver, tiene una excelente calidad, muy bien detallada, muy bien delineada. Todas estas partes que representan su telaraña. Me agradan muchísimo los ojos. Pareciera un tono bastante gris, pero brilla un poquito más a la luz. Tiene ese color metalizado, no tan denso, pero realmente se ve muy bien. El diseño me recuerda mucho a mi versión de Deadpool. Tiene esa pequeña cápsula en la parte de atrás que quizás no cobre perfectamente bien la cabeza, pero le otorga un excelente movimiento. Y creo que le otorga un poquito más de estética, bajo mi gusto. El cuello bastante grande, como se puede dotar, tal como Spider-Man. Muy bien representado, bajo mi gusto. Bueno, pasando al pecho, podemos ver su pequeña arañita. Se ve muy bien, muy bien detallada, muy bien pintada. Se pueden ver bastante bien los relieves que tiene esta figura. Obviamente se siguen viendo muy bien las líneas. Y en lo particular me gusta mucho el color. Tiene un color metalizado. Obviamente también podemos ver la musculatura de este nerd. Esto te flacucho. Pero como estaba diciendo, el color me agrada bastante. Está muy bien apegado. Y bueno, en esta parte podemos ver esa chincha que tiene en la parte de atrás, en la espalda. O no sé qué sea. Es una pulga, un piojo, pero es una araña. En lo particular destacaría el trabajo de la musculatura. Está muy bien seccionada. Se ve realmente muy bien. Obviamente los brazos y las manos están muy bien hechas. Parece que lo golpeó alguien en la mesa. Es que tienen algunas fracturas, pero obviamente le da un montón de posibilidad. Y pasando a la cadera podemos ver su mini paquete. Bueno, pasando a las piernas podemos ver la gran calidad también que tiene. Muy bien hecha la musculatura. A pesar de esto hay que destacar que tiene un diseño bastante extraño. Las rodillas están hacia un lado. A pesar de que lo estuve manipulando. Pero obviamente no vamos a ver Spider-Man de siempre de frentes. Lo vamos a posar de una forma extraordinaria. Bueno, pasando un poquito más abajo podemos ver sus boditas. Bastante bien hechicitas. Inclusive tiene cierta movilidad. Lo vamos a ver un poquito después. Y pues, realmente es una figura bastante destacable. Muy, muy bien hecha. Muy bien pegada. Y bueno, pasando a los accesorios. Se puede notar que tiene un montón. Obviamente viene con su instructivo que a nadie le interesa. Tan obviamente como es Spider-Man. Se puede notar que tiene efectos de telaraña. Tiene con un par un poquito más extenso. También viene con una extensión para la base. También viene con un pequeño imán. Que le otorga una posibilidad en cualquier parte. Inclusive en su refrigerador. También viene con un efecto de telaraña un poquito más recortado. Como si estuviera saliendo de las manos cochambrosas de este Spider-Man. También viene con ese efecto de telaraña. Pero mucho más flexible. También como puede notar tiene con uno, dos, tres pares de manos intercambiables. También este pequeño accesorio para remover los ojos. Y tal como mi versión también viene con uno, dos, tres pares de ojos intercambiables. Y obviamente no puede faltar el base stack. También lo viene incluido afortunadamente en esta versión. Como pueden notar es una gran cantidad de accesorios para lo que cuenta esta figura. Muy bien apegado a los cómbros. Como dije viene con estas manos de Nerf. Para hacerse el gracioso y el huilde. ¡Chin Spider-Man! Viene con el efecto de los puños cerrados. Pero a ver que vas a hacer con esos pequeños puñecitos. Estos puños también tienen un pequeño orificio para colocar los efectos de telaraña. Realmente se ven muy bien. Y también viene con estas manos de diciendo. ¡Ay sí! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy Spider-Man! ¡El que lo quieren todos! ¡Eh! ¿Qué vas a hacer con estas monecitas? ¡Spider-Man! ¡Uy! También puede sostener el arma. ¡Wa! ¡BAM! Y obviamente no podían faltar las manos metaleras de Spider-Man clásicas. Y tal como dije viene con estos efectos de telaraña. Así que vamos a ver. A ver muestranos Spider-Man. ¡Wa! Oye pero que... También como dije viene con estos efectos de telaraña súper larga. Obviamente son para los nerds que les gusta tomar un montón de fotografías. Se puede notar un efecto bastante curioso. Tal como dije tiene ojos intercambiables. Podemos cambiarlo de la forma normal o lo podemos hacer a la forma Deadpool. Ok. También lo haremos a tu modo. Y con los ojos normales que ven como nerd. También viene con esos ojos un poquito como enojaditos. Y tal como mi versión viene con estos ojos de Mebe. Y obviamente también viene con los ojos de la patata en la... Y bueno tal como mi versión está súper articulada. La verdad es que es prácticamente igual a mí. Y solo eso significa que... ¡A ver una guerra de voces! ¡A ver una guerra de voces! ¡A ver una guerra de VIF! Ya ves puedo hacer lo mismo que tú, técnicamente son lo mismo a menos que, a menos que tú seas Yo, entonces yo debo de ser Cochino Spiderman, es un luz gracioso Y bueno que se puede añadir, es una excelente figura, bajo mi punto de vista es una de las mejores, no creo que sea la mejor de este personaje Tiene algunos detalles que no me parecieron, por ejemplo las rodillas no están perfectamente bien alineadas A pesar de que el personaje pues técnicamente nunca lo vamos a ver así de pie Pero ese es un detalle a considerar también, también obviamente no se pueden negar las articulaciones Ribo que a muchos no les gusta pero que a otros no les interesa En lo particular creo que este nivel de articulación que nos ofrece Kaiudo es la mejor opción Pero obviamente a algunos les interesará también la estética, esta figura es súper articulada Como ninguna otra figura hemos visto del personaje, existe muchísimo de las Marvel Legends pero nada le llega a este nivel de articulación Obviamente estas versiones son un poquito más económicas, esta si es un poquito más cara También tiene una calidad asombrosa, de verdad es mucho muy recomendable Pero bueno muchas gracias por ver mi video, ojalá que les haya gustado, ojalá que le den un like También no se olviden de comentar, también de compartir, me ayudaría bastante para mi canal Y nos estamos viendo con más videos rubios, más stop motion, más noticias, más fotografías y muchísimas otras cosas más Y bye ¡Suscríbete al canal!